que Brittany y Winnie eran amigas, ellas iniciaron como amigas, pero luego al parecer cuando Brittany se fue a los rojos y empezó Winnie a tratarla de paquete, las cosas empezaron a rejebrajarse y obviamente hubo hasta lágrimas compi en toda esta noche Claro, es más Brittany está muy afectada esta noche, la vemos muy sentimental a mí me da la impresión que está a punto de botar algunas lágrimas por todo lo que fue su pelea con Winnie en el camerino fue muy fuerte, nosotros no nos esperamos esta reacción de las chicas y debido también a todo lo que le dijo, ella salió llorando veamos qué sucedió Dicen que las más calladitas son las peores y yo he de ser la mejor de todas porque no me callo ni un segundo chas chas bueno, en fin, la más calladita de las rojas y las verdes fue Brittany Cerezo que pasó casi desapercibida las primeras dos semanas de la nueva de combate pero Dios mío, desde el lunes no se habla otra cosa que de Brittany primero, Fernando Tufiño se dejó ganar un reto para conquistarlo y por ese chiste perdió el uniforme naranja ¡Ay Tufi, nunca aprendes! después, en medio de la presentación de Salserín Brittany recibió un beso de parte de Richard o como le dicen sus compañeritos de equipo la rata de los rojos ¡Uy no, qué horrible! ¡Me sigue sin gustar ese apodo! ¡Ay no! y finalmente entró el oficial, el novio de Brittany que no es otro que Pedro, el lince Figueroa que vino a pedir perdón porque el lince ¡Uy no será así, inocente como Heredia! pero también es medio bandido ¿qué pasará con Brittany esta noche? ¿es verdad que la roja tiene puesto una máscara? ¡Uy no! ¿y se podrá defender de las duras palabras de Winnie Castillo? después del corte comercial, Brittany nos dice toda su verdad ¿tengo tiempo para ir a comprar canguil? ¿sabes por qué no te hago show? porque yo soy la mejor de aquí ¡Exacto! de las casas de Juante y te doy el palo no me subestimes que las cosas más altas se vienen al piso tú mismo le has hecho ver a todo el Ecuador que eres un paquete aquí, mi amor yo no soy como tú tú eres una hipócrita ¿cómo varón? ¿te parece guapa? porque lo dijiste en el video ahora no te vas a retractar es una chica linda ¿te gustó ella? ¿en la casa de Guanto? sí y la verdad sí Brittany, espérate ¿por qué dicen que eres la más deseada de los hombres? ¿por qué eres la más deseada? ¿por qué eres la más deseada? no sé, por qué dicen que soy bonita que tengo un ángel a ver, di ¿durmieron juntos cuántas? ¿cuántos días? tres o dos seguiditos, abrazaditos ahí ¡abrazaditos! Richard era el peluche de ella es verdad, yo no sé que no me saca la más ¡hoy! es verdad, hasta Winnie está diciendo que es verdad, señores ¿qué pasa diciendo? ¿qué pasa diciendo? o sea, chuta te usaba Frank porque no te paro bola papacito, te no sé qué ¿qué es el cuerpazo? tu show conmigo no te va a servir tu show conmigo no ¿sabes por qué no tengo show? porque yo soy la mejor de aquí de la casa de Guanto y yo a ti te cojo y te doy palo por eso no hago show aquí como tú perfectamente oye, no me subestimes no me subestimes que las torres más altas se vienen al piso ¿sabes por qué no te subestimos? las torres más altas se vienen al piso porque tú mismo le has hecho a ver a todo el Ecuador que eres un paquete aquí mi amor lo único que haces es el show y hacerte la saca es que habla destruyeme como lo hiciste en vivo ¿cómo lo dice? ahógate mi amor tú sola te destruyes ahógate no, es que tú ¿y por qué yo sola me destruyo? si te estás metiendo en algo que ni siquiera sabes ¿de qué máscara me hablas? yo no soy como tú tú eres una hipócrita y eso te lo digo tú eres una hipócrita es verdad que Juan Pablo pues Juan Pablo dijo todo que ni siquiera se tenía que meter no sé si quiere cámara la verdad no sé o sea, Juan Pablo nunca se tuvo que meter a decir eso ¿ya? y ella aparte coge y cierra el tema diciendo ay sí, quítate la máscara o sea, ¿qué máscara me voy a quitar? la verdad es que Brittany para mí no tiene ninguna máscara simplemente creo que es un poco de inmadurez de su parte que con el tiempo irá aprendiendo de la vida y creo que irá cambiando esas pequeñas cositas quizás por su forma de ser siempre anda riéndose y a veces este hace cosas sin culpa o sea, por su misma edad su niñez, no sé siempre anda riéndose y a la gente no le gusta mucho que quizás ella no toma en serio supongamos una conversación sí tiene una máscara pero de una forma ingenua porque ella tuvo que mostrarse de frente ¿cómo es ahora? ahora está mira, se está careando con Winnie que es una persona de un temperamento muy fuerte entonces eso tuvo que haberlo hecho desde el principio me acuerdo cuando este man de Richard se iba al otro cuarto con Brittany entonces Juber me dice ay, este man está está ahí acostado en la cama y fue abrió la puerta Juber y yo los vi por eso hablé por eso dije sáquete la máscara estaban durmiendo juntos lo que haya o no haya pasado tienen que resolverlo ella con Richard ¿quién dormía más? ¿no dormía con Estefan? al principio dormía con Estefan pero después dormía con Richard sí, es la verdad la verdad de todo caballero con esto no quiero decir que haya o no haya pasado nada en el encierro pero de que sí tenía afinidad y estaban durmiendo juntos al principio ella dormía con Estefan y el día después dormía con Richard la voz yo me he quedado fría o sea de entre todos los comentarios hasta uno fuerte Ricardo le dice tranquila que así vas aprendiendo de la vida o sea yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo con Ricardo Algado yo sí creo que Brittany Brittany debe aprender de la vida pero no de cualquier vida quiero que aprendas de la vida misma escúchame lo que te voy a decir primero sé que todo lo que ha estado pasando no solo te ha afectado a ti también ha afectado a tu familia sé que tu mamá estuvo muy afectada con todo lo que se dijo pero bueno lo importante que sepas que si tus compañeros están hablando de ti es porque estás levantando en ellos algún tipo de situación puede ser envidia puede ser tal vez o sea ¿cómo fue la reacción de tu familia con respecto a este problema? eh sí es verdad mucha gente comenta eso y mi mami se puso muy molesta a toda toda mi familia porque o sea tengo recién 18 años y hay que estar exponiendo tantas cosas entonces incluso que son mentiras entonces esto ¿qué es mentira? ¿qué de todo esto es mentira? o sea que se quiso malinterpretar un tema que yo o sea nunca tuve nada con Richard y Juan Pablo empezó a decir cosas o sea y siempre que me siempre me relacionaron con Richard y yo siempre decía que él tenía su enamorada entonces pero Juan Pablo no él seguía en ese mismo tema o sea ¿por qué crees que Juan Pablo estaba haciendo esto? ¿cuál crees que es o qué es lo que crees que gane Juan Pablo diciendo estas cosas acerca de ti? cámara cámara porque o sea no le dieron cámara a él entonces él se metió en un tema que ni siquiera le interesaba ¿crees que está ávido de salir en pantalla y por eso se mete a decir cosas que a lo mejor no son ciertas? exactamente eso si es ok no sé de pronto tú sabes qué opina Pedro de todo esto has conversado con Pedro ¿qué te dice? no él está tranquilo él estuvo en combate sabe cómo se maneja todo esto entonces yo creo que él está muy tranquilo no ha causado peleas no absolutamente absoluto ¿y cómo están Pedro con Juan Pablo? no sabes si hay algún tipo de fricción entre los dos porque bueno te voy a ser honesto si yo fuese novio de alguien y están hablando mal de la mujer que tengo al lado pues a mí me va a disgustar yo voy a tener que ir a aclararme a la persona que está hablando mal no, no él no ha hablado con nadie él está súper tranquilo ajá perfecto José y Lunita triple música en suspenso porque yo también te voy a preguntar necesito que te respondas con muchísima sinceridad sé que incluso tu mamá te llegó a decir hasta que salgas del programa sí mami yo no quería que estés más aquí por todo lo que se está diciendo entonces sí me dejaron encerrada y no me dejaron venir a un entrenamiento ¿legaron encerrada y qué? no me dejaron venir a un entrenamiento es mío bueno pero tu familia sabe que estás aquí yo ya hablé con ellos y ellos me entendieron un poco entonces yo necesitaba aclarar eso ellos te estaban pidiendo que salgas de combate sí ellos me pidieron que salgas de combate yo estuve a un punto de salir ¿estuviste a punto de irte? sí o sea yo dije yo no voy más y ahí voy a hablar incluso con la producción porque no voy a ir ¿qué es lo que lo que te impulsó a tomar la decisión de quedarte acá? no lo pensé bien es lo que yo quiero yo quiero estar en combate entonces yo me puse a pensar y yo dije no es lo que yo quiero y yo voy a estar hablé con mi mami tuvimos una conversación muy larga entonces ella me entendió y todo eso que fue o sea un malentendido yo lo arreglé con ella entonces yo dije no yo me quedo en combate hasta donde tenga que dar o sea voy a llegar hasta donde tenga que llegar y eso me quedé en combate ok perfecto felicitaciones muy bien es difícil es difícil enfrentarse a este tipo de cosas pero sin embargo seguir persiguiendo tus sueños te felicito Brittany no sé